Y esta canción dice así Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a buscar Muchos amores vendrán, quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Que se lanque, que se lanque, ya no la voy a buscar ¡Eso! ¡Eso! ¡Que se vaya! Si quiere irse, ya está grandecita Ya puede caminar solita ¡Ey! Siempre me dice me voy ¡Ey! ¡Vámonos! Ojalá no vuelvas ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Y todo! ¡Ey! ¡Como! Ahora dice no me voy Y cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Muchos amores vendrán ¡Muchos! Quizás muchos mejores ¡Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar! ¡Cantamos! ¡Que se vaya, que se vaya, ya no la voy a llamar! Y tanto quieres marcharte Tanto quieres largarte Ojalá no te arrepientas, ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas, ojalá nunca me busques ¡Echo! ¡Solo! ¡O sea! ¡Así, así! ¡Echo! ¡Y las palmitas a ver! ¡Esta va a tocar! ¡Sapanteadito! 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 ¡Acha, cha, cha! ¡Echo! Móvete pa' aquí, móvete pa' allá Móvete pa' aquí, móvete pa' allá Móvete pa' aquí, móvete pa' allá ¡Echo! ¡Unita más, unita más, unita más! ¡Echo! ¡Echo! ¡Uy, uy! ¡Esta canción no debí conocerte! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, amor! ¡Porque la espera terminó! ¡Sí! ¡Y aquí está! ¡Otra bonita, maravillosa canción! ¡De estos días la pasas! ¡Sí! ¡Cantamos, cantamos! Y no es por ti, que ando sufriendo Quiero que quieras que tú no me interesas ¡Sí! 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 Pero sí, hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de ti ¡Sí! ¡Sí! Si tuviera nada con el tiempo, jamás te haría Y aparte de mi vida Y los lamentos ya de nada sirven Esto es la vida que tengo que llevar Y los corazones sufridos Y tratamos Jamás te hubiera conocido Jamás te hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás te hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Y con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Y con el dolor en el corazón ¡Ay! ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enamorarme? ¡Por qué? De alguien Que no sabe valorar mi amor ¡Pobre amigo! Te vas al mano Y fue un error Como que en el cofre Para nada ¡Otra vez! Y no es por ti, que ando sufriendo, quiero que entiendas que todo me interesa Pero si, hay algo que me duele, es mi pequeño que vive lejos de mi Y así pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida Y nos la amé, no sea de nada sirve, esto es la vida que tengo que llevar Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Ahora, sufrir, llorar, hacer la vida, gozar, bailar, para olvidar Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Ahora ¡Zam, Stam, Stam, Stameteadito! ¡Sobre querido! ¡Qué quité! ¡Isabén, Isabel, Isabel! ¡Qué bonito! ¡Eso sí! ¡Machachachachachón! ¡Para mi comadrita! ¡Eso! ¡Al camar, dulce vez! ¡Para ti! ¡Para mi corazón! ¡Ay! Sí, duele aceptar, pero nuestro amor hasta aquí llegó ¡Y arriba la cerveza! ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Díjense! Y aquí está la canción que tú le reclamabas Para ti la paz, para ti la voluncia maravillosa ¡Toma la voz! ¡Toma la voz hoy! Y duele aceptar, pero no hay nada que hacer ¡Alla se acabó! ¡Alla se acabó! ¡Se terminó! Lo que alguna vez, te reía jamás Y yo me ilusioné, todo te creí Y de pronto cambió, y todo acabó ¡Se acabó! No eres quien deje ser ¡Se acabó! No eres quien creí ¡Lo cantamos fuerte! ¡Hasta aquí! Llegaste tú, hasta hoy Llegaste tú, nunca más te buscareé, nunca más te llamaré, nunca más te buscareé, nunca más te llamaré. Por tu culpa estoy tomando agua porque no me traes cerveza Y no hay nada que hacer, nada, ya se acabó, ya se acabó Lo que una vez creía amar, yo me ilusioné, todo te creí y de pronto cambió Y no acabó, no eres quien pensé, no eres quien creí Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú, nunca más te buscaré Nunca más te llamaré, nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Hasta aquí llegaste tú, hasta hoy llegaste tú, nunca más te buscaré Nunca más te llamaré, nunca más te buscaré, nunca más te llamaré Nunca más te llamaré, nunca más te llamaré Sí Pero nuestro amor corazón, hasta aquí llegó ¿Dónde está la gente de la paz? Ahí está, para las señoras lindas ¿Cómo están? ¡Muy nada más! ¡Muy nada más! No hay nada que hacer ¡Nada! ¡Allá se acabó! ¡Allá se acabó! ¡Allá se acabó! ¡Se terminó! ¡No fue que creí, mi señor! Creía amar Yo me disioné Yo te creí Y de pronto cambió ¡Cambiaste! Y no acabó No eres que vencer No eres que creí ¡No! ¡Hasta aquí! Llegaste tú ¡Hasta hoy! Llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré ¡Otra vez! Hasta aquí llegaste tú Hasta hoy llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te llamaré Nunca más te llamaré Nunca más te llamaré Así, así Vuelta, 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 vuelta , vuelta, huelta, vuelta, vuelta, huelta Sí enough tu Sigue, 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 eso Eso, duro, píselo, 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 así, así, así Así, así, así Say, eso Lleva, szynita A41 Sapatea, Sapatea Sapatea, Sapatea Eso, desço tu avro aquí No guarda unas vuertas Eso Esto, píselo, píselo Vístela, vístelo, vístelo, vístelo Vístelo Llegame a cabo